Esta semana venimos a divertirnos al Parque Explore, uno de los parques que se encuentran aquí en la zona de Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, sin duda alguna estos parques tienen muchos atractivos, muchas actividades por hacer, demasiadas cosas y Explore no es la excepción, desde que vas entrando aquí la taquilla pues es una de las cavernas naturales en las que podemos observar las formaciones rocosas de las estalactitas. Para no hacerte el cuento largo pues son básicamente como las grutas de Cacahuamilpa que se extienden por debajo de la superficie. En segundo lugar dentro de las atracciones del Parque Explore podemos encontrar sus dos circuitos de tirolesas, estos circuitos son bastante extensos y bastante altos sobre el nivel de la selva, podemos observar en su torre más alta toda la selva de Quintana Roo, bueno no toda sino parte de la selva de Quintana Roo aquí que aún nos queda en la zona de Playa del Carmen. Algo importante a considerar es que el parque pues es un ambiente controlado, por muy aventurístico, muy selvático, muy de aventura que se venda y por mucho que su publicidad tenga gente muy hermosa utilizando selfie stick, los chavos aquí al momento de subirte pues no te dejan utilizar selfie stick ni que lleves algún dispositivo en la mano, eso pues básicamente es para aumentar el nivel de seguridad, además déjame decirte que cuando te lanzas de la tirolesa y te sueltas de una de las dos líneas como podemos ver aquí, pues si se siente medio feo, entonces no hay tomas del recorrido de la tirolesa aquí, no podrás ver eso, pero bueno entonces el objetivo no es mostrarte eso sino a final de cuentas que conozcas un poco de lo que es el parque Explore en un ambiente controlado, demasiado controlado diría yo. Bueno, pasando al tema de la tirolesa, como podemos ver aquí, la del circuito Jaguar es la más alta, la torre número 7, son 45 metros de altura, son 702 metros de recorrido, 702 metros lineales y 32 kilómetros por hora de velocidad. El parque Explore es de esas cosas que cuando volteas a ver la bandera de México te hace sentir muy orgulloso. Gracias por ver el video, nos vemos la próxima semana.